Siempre voy a lograr el mejor acuerdo cuando la gente se siente escuchada. Enfrentarnos con gente que te quiere arruinar, que quiere hacer trampa, que quiere hacer eso, es normal. Yo puedo lograr un buen acuerdo o yo puedo lograr un excelente acuerdo. Los excelentes acuerdos se logran cuando hay algo más que el solo hecho, que solo el interés de que cerremos acá. Los mejores acuerdos se hacen cuando hay una relación. Cuando ellos ven que podemos construir una relación juntos. Estos tres elementos, la comunicación, la relación y los intereses, justamente es identificar la necesidad de la contraparte y ver el problema. La gente no negocia si no tiene problema. Yo puedo tener una necesidad, pero esa necesidad no me genera un problema. ¿Ustedes creen que yo voy a negociar? ¿No voy a negociar? Lo más importante es, al principio, yo tengo que ser muy hábil. Identifiquemos qué es la necesidad del otro. Veamos cuál es el problema. Identifiquemos cuál es el dolor. Estos tres elementos se van a hacer mucho más fáciles. Yo quiero entender. ¿Y cómo lo hago? Lo hago escuchando. Nunca se olviden. Escuchen. Cuando utilizamos empatía, estamos escuchando a la contraparte y hacemos que mi héroe, la contraparte, se dé cuenta de que estamos captando sus intenciones. Tengan presente que tenemos que captar a la contraparte. Tenemos que ayudar a que la contraparte se sienta cómoda en la comunicación, en la relación de los intereses. Cuando ellos están buscando los intereses, cuando no están diciendo los intereses, ayúdenlos. Ayúdenlos a que hablen más con empatía. Todo esto nos ayuda a darnos cuenta de que tenemos que valorar eso. Tenemos que valorar que la contraparte es la persona, y siempre va a ser la persona más importante. Pero tus intereses, tu dinero, es lo que vos tenés que valorar. Vamos a tratar a la contraparte de forma que yo pueda interactuar, que yo pueda escuchar al otro. Comprendo es, veo mis intereses, veo los intereses de la contraparte, estoy preparado, tengo la hoja, busco, busco buenas preguntas, todo. Bueno, vamos a planear. Vamos a planear la negociación. Vamos a planear qué va a ser para mí, qué va a ser para vos. Harvard le dice a esto, le dice opciones y la legitimidad. Las opciones son justamente lo que habla Harvard, dice las opciones son cosas que no las podés confundir con las alternativas. Yo pongo las opciones, son el lubricante de la negociación, son como el aceite al motor. No, lubrique al motor. Pero bueno, veamos acá lo interesante de esto. Presten atención en esto, las opciones son las cosas que ustedes van a compartir en la mesa. Las alternativas, no. Si yo quiero que la negociación avance, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lubricar el motor de mi auto. Dejar que trabaje. Entonces traigo opciones, traigo opciones, distintas opciones. El dilema del negociador es que cuando alguien nos estudia, cuando alguien nos conoce, nos puede usar, siempre tenemos ese miedo. ¿A quién? Totalmente. Bastantes veces, totalmente cuando alguien sabe lo que vos querés y te expones. Por eso mismo, tenemos que trabajar y tenemos que siempre cubrir eso y ver, hasta el momento en que yo sé de algo de él y estoy, la negociación se va a generar, voy a generar valor, cuando ambos vamos conociendo y vamos de a poco dando. No es que yo vengo y quiero ganar, ganar, ganar y le digo, Carlos, quiero ganar, 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 así que te doy todo. Porque Carlos dice, ya tengo toda la información de Pablo, quiero esto, esto, esto y te voy a dar tal cosa. Ya está, me va a decir, él va a mandar la negociación. Por eso, uno de los grandes problemas de los negociadores es cuando tienen diarrea en la boca. Cuando van y dicen todo, todo, todo y no se dan cuenta el valor que tiene cuidar, ir despacio, decir lo que hay que decir, ayudar, siempre hacer un intercambio, siempre le doy, él me da, me da, le doy. Si yo doy, pido. Si me piden, yo también pido. Esa dinámica, esa dinámica es fundamental. La persona que está retraída, que no pide, no sirve para ser un buen negociador. Y esto se aprende, el negociador no se nace, se aprende. ¿Y qué se aprende? Y a pedir, a hablar, a pensar buenas preguntas, a hablar menos, ¿no es cierto? Preguntar más, prepararme, estudiar estratégicamente cómo lo voy a hacer, entender la radiografía de esto, entender este embudo, entender que yo siempre voy a ser partidario de cuidar la comunicación y la relación, no lo voy a dañar, no le voy a decir, ah, David, ah, no te entiendo, no te entiendo, no quiero hablar con vos. No voy a decir esa soncera. Soy mucho más inteligente que eso. Tenemos que, tenemos que, porque si yo me doy cuenta que mi contraparte es lo más importante, es la persona más importante a la cual yo estoy afectando y yo quiero afectar, ahí es donde yo tengo que descubrir que, bueno, no la puedo herir. ¿Para qué voy a herir eso? ¿Para qué voy a herir la comunicación? ¿Para qué voy a herir ese entendimiento con la contraparte? Busquen, piensen en eso. El mindset de todo negociador es clave para ir. ¿Para qué? Para poder entender esta parte. ¿Esta es la parte del regateo o no? Ustedes se dan cuenta, es la de la parte, porque toda negociación tiene un poco de regateo. Vamos a dar una opción, es legítima, cerramos o no cerramos, viene otra opción, es legítima, esta opción está satisfaciendo estos intereses. Bueno, bárbaro. Entonces, estamos en esa parte. Y es acá en planear, estamos planeando qué vamos a cerrar, cómo vamos a generar, cómo vamos a generar más valor entre ambos. La gran ventaja de la gente que utiliza la empática y historia persuasiva es que están focalizados en el proceso. Te ayuda a focalizarte en el proceso y no en los resultados. La gente que se focaliza en el resultado, pierde noción y le da ansiedad, le da miedos. La forma de no tener miedo es focalizarte en el resultado y avanzar. Entonces, estamos acá, lo tenemos claro. El compromiso, yo o hago el compromiso o me voy por la alternativa, que sería el cerrar. El cerrar es cuando yo le doy a la persona, mira, este es el resultado, esto es lo que vas a lograr, yo le muestro el futuro. ¿Qué pasa si no hay arreglo? Es justamente la alternativa. Si no hay arreglo, muchas veces en mi libro yo te muestro tácticas y estrategias de cómo comentar esa parte. Es muy importante. Tenemos que aprender esa parte. Tenemos que saber cómo podemos decirle al otro, y bueno, pero esta es mi alternativa. Mirá Jesús, si vos no querés hacer esto, a mí lo que más me convendría es tal cosa. Hay formas y formas, hay que tener cuidado. Y vos, ustedes miren dónde lo hago. Lo hago al final. No lo estoy haciendo en el regateo. Ya entiendo algo, ya estoy cerrándolo a la persona. Tengo que trabajar en el cierre. Todos tenemos que trabajar en el cierre. Cerrar es muy bueno. Cerrar toda negociación, tenemos que hacerlo. Nos va a ayudar siempre. No confíen en esa gente que no cierra. No confíen. Hay que tomar decisiones, y el poder está, ¿no es cierto?, en el compromiso, en la función, y tenemos que avanzar eso. El que no trabaja, el que no busca eso, va a estar errado. Va a estar errado. Estas cinco preguntas, cinco cuestiones, te van a educar, te van a ayudar a ser efectivo en este tipo de negociaciones. Punto número uno. Vas a tener que agarrar una hoja en blanco y empezar a trabajar en la parte de arriba intereses. Cuáles son mis intereses, tus intereses. Y empezar a analizar cuáles son tus intereses. Claros y concisos. Analiza bien. Intereses primarios, intereses secundarios. Es clave entender tus intereses. Tus intereses tenés que entenderlos. Y después acá vas a tener que trabajar los intereses primarios y secundarios de la persona que te quiere reivindicar. Yo tengo, vos tenés que conocer bien qué es lo que está pasando. Y vas a suponer, pero esa suposición tiene que estar antes de sentarme a la mesa. Antes de ir a la mesa, tenés que trabajar en cuáles son los intereses de la contraparte. Cómo está el adversario, qué está pasando. Pero necesitas trabajar en eso. Alternativas. Es el segundo punto. Yo quiero que analices qué alternativas tenés. Y hay una gran diferencia. La alternativa no es la alternativa que yo pongo en la mesa. La que yo pongo en la mesa es la opción. La alternativa es algo que si yo estoy negociando con vos y vos sos mi enemigo, es algo que yo no te lo voy a decir. Porque si nosotros no nos ponemos de acuerdo, yo voy y realizo esto. Si yo quiero comprarte el auto y no puedo, bueno, voy y le compro el auto a alguien. Punto tres. Resultados posibles. ¿Cuáles son los resultados posibles? ¿Qué es lo que estás buscando de llegar? ¿Qué es lo que sería un ganar-ganar? ¿Por qué ganar-ganar? Porque para que ambas partes estén satisfechas y que se pueda llevar a cabo, que podamos tener una implementación. Entonces tenemos que analizar cuál es ese resultado posible. Y en cuanto uno tenga ese resultado posible, yo lo que quiero que vos hagas es que analices este resultado posible con la alternativa de la que estabas hablando. Entonces, vos preparaste esta hoja de alternativas tuyas, ¿no es cierto? Entonces, yo cuando veas esta, en esta hoja, todos los posibles resultados, yo quiero que esos posibles resultados los compares con las alternativas. Si esto se da, ¿qué pasa? ¿Cómo se me daría con la alternativa A, la alternativa B, la alternativa C? Porque cuando yo llego a los posibles resultados y veo las posibles cosas que puedo llegar, los tengo que ir a comparar con estas alternativas. Si yo no lo comparo, ¿de qué me sirve? Yo necesito empezar a educarme, autoeducarme en esto. Punto cuatro es el costo. ¿Cuáles son los costos que yo quiero analizar? Quiero que vos analices. Yo quiero que analices el costo del dinero. ¿Qué dinero voy a estar...? Toda negociación cuesta dinero. Así que no me digas que no. ¿Qué dinero vas a estar...? ¿Tenés asesores? ¿Tenés esto? ¿Cuál es el costo de esta negociación? Tienes que empezar a hablar. Tienes que empezar a conocer ese costo. El costo de la gente que utiliza, el costo tuyo, el desgaste, ¿no es cierto? Entonces, ese costo, el costo de oportunidad que hay en esto, que estás invirtiendo, el costo de oportunidad de las otras alternativas, de otras relaciones con gente que te va a servir. Porque obviamente, con gente que te está tratando de arruinar, no hay mucha relación a largo plazo que podamos hablar. Entonces, primero el costo. Segundo, el tiempo. ¿Qué tiempo? Estas negociaciones requieren más tiempo porque son un poco más complicadas y porque tenemos que rever muchas cosas, cosas que no creemos, y tenemos que rechequear. Entonces, ¿qué tiempo vas a anotar el tiempo, analizar el costo este que vas a tener en tiempo? Y este costo, sumáselo a estos costos, sumáselo a las alternativas. Y decir, bueno, si yo tengo estas alternativas y me estoy ahorrando el costo, el dinero, me estoy ahorrando el tiempo, esta alternativa empieza a ser más atractiva. ¿Cómo hacer para negociar con esto? Bueno, el problema no está en la mesa, el problema está antes. Si todo esto lo has repasado, lo has podido hablar con tu equipo, lo has podido hablar con otras personas que te asesoran, que te ayudan, cuando estés en la mesa, se hace las cosas mucho más fácil y uno sabe hasta qué punto sigo, hasta qué punto no sigo. El tercero, ¿qué costo va a tener tu reputación? Porque vas a poner en juego, estás poniendo en juego tu reputación, estás negociando con alguien que te quiera arruinar, entonces vas a tener que estar muy alerta a todo esto. ¿Qué costo tiene eso? ¿Estás dispuesto a llevarlo a cabo? ¿Qué costo tiene esa persona? Tengo que analizar, tengo que ver, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a trabajar con eso? Entonces, no se olviden, el precedente ese que estoy dando, si no soy claro, si no soy esto, porque si yo veo que el costo va a ser muy alto, ¿no es cierto? De un precedente, voy a generar un precedente muy malo, de que estoy negociando con alguien que es totalmente desagradable para nosotros y no tendríamos que estar negociando. Por eso, los costos, costo del dinero, costo del tiempo, costo de tu reputación y el precedente. El quinto, es extremadamente poderoso. Yo quiero que vos analices seriamente si va a haber implementación, si se va a poder dar, si vas a confiar en que yo te doy o me das, ¿se podrá llevar a cabo esta implementación? Mucha gente pierde mucho tiempo hasta que nos damos cuenta que la implementación no se lleva a cabo y hay que hacerle juicio. Y perdimos todo un montón de tiempo y ellos tomaron o ganaron tiempo que tendríamos que haber actuado, tendríamos que haber actuado de distintas formas. Entonces, no quiero que pierdas tiempo y que le des tiempo para que nosotros se preparen más cuando no es necesario. Hay alguna forma. Va a haber que si vos me das esto, yo te doy esto. Va a haber alguna forma de encajar, algún leverage, algún apalancamiento que te va a dar la seguridad de que lo que se están comprometiendo lo van a cumplir. Pensá en eso. No vayamos tan rápido a que sí, sí, obtenemos el ganar, ganar, bueno, pierdo un poco y creer que se va a implementar y después no se implementa. La implementación no... Hay razones. Entonces, ponen una hoja, ¿cuáles son las razones por las cuales sí se va a implementar? ¿Y cuáles son las razones por las cuales tengo duda que esto se llegue a implementar? Conocelo ahora, enténdelo ahora, porque, y si no después, te va a costar mucho. No hay... La peor negociación, la peor negociación es la negociación que dicen, entre comillas, ganar, ganar y cuando vamos a la implementación no se implementa, no se implementa y hay que volver, hay que renegociar, hay que esto, lo otro, se pierde tiempo y siempre compara tu implementación, tu costo, los posibles resultados, compáralo con la alternativa. Para eso trabajaste con la alternativa, con tu alternativa y compáralo con la alternativa de tu contraparte. Si hiciste un buen análisis de la alternativa de tu contraparte, va a ser mucho más fácil para vos darte cuenta si la implementación se va a poder llevar a cabo. Entonces, si vos hiciste un buen análisis de cuáles son las alternativas que la contraparte tiene y que vos crees que tenga, y bueno, ahí vas a poder encajar distintas cosas que van a decir, bueno, si ustedes no cumplen con tal cosa, esta va a ser una consecuenta. Si ustedes no cumplen con esto, esto va a ser una consecuenta. Tenés que anotarlo, tenés que ponerlo en este tipo de acuerdos.